Hola, hola, ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, qué gusto de saludarles, amigas, amigos, y darles una muy cordial bienvenida a nuestro sorteo de esta noche de miércoles. ¿Cómo estás? Evelyn Martínez. Muy bien, Sergio, contenta de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo de Kino Cinco, ya agrandado, número cuatro mil seiscientos cincuenta. Junto a nuestro anotario, señora Huacolda, a Edo Ormeño, ¿Cómo le va? Bueno, nuestro anotario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos, cuatro mil seiscientos cincuenta, ¿Es correcto? Muy bien, le invito a tomar educación, señora Huacolda, nosotros vamos a comenzar de inmediato con la categoría Kino Cinco, cuando son las veintitrés y veinticinco minutos, le decimos mucha suerte, que le vaya muy, muy bien. Comenzamos con la balota número once. veinticuatro, uno, número treinta y seis, número tres, veintiocho, número veinticinco, bien, vamos a reiterar los números ganadores, ponga atención, número once, veinticuatro, uno, treinta y seis, número tres, veintiocho, y número veinticinco, y estamos listos para continuar, Evelyn nos cuenta con qué continuamos. Continuamos, Sergio, enviándole un saludo a todos nuestros agrandados, porque usted no se preocupe, si en la calle le gritan agrandado, quizás es porque se ganó este maravilloso premio, diez millones de pesos y tres posibilidades de ganar, trae esta categoría, mucha suerte. Que le vaya muy bien, comenzamos cuando son las veintitrés horas y veintiséis minutos, son tres posibilidades, tres extracciones. Vamos a ver, buscamos diez millones de pesos con cinco balotas y comenzamos con la número veinticuatro. Siguiente balota, número veinte. Veintitrés. Número tres. Se viene la última balota de la primera extracción. Número treinta y seis. Muy bien, vamos a reiterar los números ganadores, son los siguientes, veinticuatro, número veinte, veintitrés, número tres, y balota número treinta y seis. Listo, vamos ahora a continuar con la segunda extracción que es promocional, pero el premio es el mismo. Y usted puede ser también un agrandado. Que le vaya muy bien. Mucha suerte, buscamos cinco balotas y nos llevamos diez millones de pesos. Comenzamos con la número veintitrés. Doce. Número tres. Número catorce. Y la última balota, atención, de esta segunda extracción, número treinta y cuatro. Muy bien, vamos a reiterar los números ganadores. Veintitrés, número doce, tres, catorce, y número treinta y cuatro. Y nos vamos con la última extracción promocional también, pero el premio es el mismo, diez millones de pesos, y usted también puede ser aquí un agrandado. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Primera balota, número trece. Dos. Número treinta y cinco. Diecisiete. Y la última balota, atención, de esta última extracción, es la número veinte. Muy bien, vamos a reiterar los números ganadores. Número trece, número dos, treinta y cinco, diecisiete, y balota número veinte. Y nos vamos, ¿cierto? Así es. No sin antes recordarles, como siempre, que cualquier información adicional, la encuentran en nuestra página web, triple doble B punto lotería punto CL. Hemos finalizado nuestro sorteo cuatro mil seiscientos cincuenta de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho de quino cinco con agrandado junto a nuestra notario, señora Huacolda Aedo Ormeño. Felicidades, que estén muy bien. Chau, chau.